Oh, 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 oh Solo por subir al cielo y volver A caer en tus ojos Lo haría una y otra vez Por este sol Quemaría mis días Por este sol Te entrego toda mi vida Bastará Solo con verte Bastará Ver tu cielo de frente Bastará Solo con verte Bastará Basta Ver tu cielo de frente Bastará Bastará Ya lluvia en tus tierras Fuimos barros sin saberlo bien A través de tus ojos A través de tus ojos Lo escucho una y otra vez Por este sol Por este sol Te entrego Te entrego toda mi vida Te entrego toda mi vida Bastará Bastará Solo con verte Bastará 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 Tu Gracias por ver el video.